Buenos días, me da un gusto enorme poder estar con ustedes. ¿Se escuchan bien? ¿Más o menos? Sí. Parece que no se puede hacer mucho más con el sonido. ¿No? No. Bien. He preparado para este encuentro, que me emociona mucho, una serie de un texto que se llama Celebración de la Pedagogía. Se llama así porque estoy convencido de que tenemos que celebrar a nuestro espacio, a nuestro espacio formativo, a aquel conjunto de ideas que nos determinan y nos forman. Me invadió una emoción especial al dirigirme a ustedes, futuras y futuros colegas. Pocas veces se tiene esta oportunidad y me nace un inmenso sentimiento de gratitud por este privilegio. Agradezco a mi muy querido, respetado amigo y colega Benito Guillén, el haber pensado en mí para iniciar los trabajos de esta nueva versión, la décima tercera, del Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación, que organiza con excepcionalidad la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, Campos Veracruz, ahora en esta maravillosa sede, en esta entidad, en esta ciudad mítica y fundacional de nuestra patria. Es un honor participar en este encuentro, pues además de su originalidad, se ha constituido el espacio privilegiado para la reflexión de los temas que nos mueven a todos quienes vibramos y nos emocionamos con la formación humana, con su educación, con este proceso vital que forja vidas y conciencias, destinos y futuros. Nada más propicio que el debate, el encuentro razonado de las ideas, la convivencia amable y generosa de nuestras comprensiones, y el crecimiento firme de nuestros entendimientos con este destino humano, cambiante y caprichoso, inexorable. Dialogar hace crecer, siempre es un acto de siembra y nada más virtuoso que su ejercicio. En estos momentos fundamentales de la formación, de quienes serán profesionales y actores en el futuro de corto, mediano y largo plazo, de la construcción de las realidades y futuros que habrán de corrijarnos y mejorar la esperanza por nuevos y mejores estadios de bienestar de ustedes. El encuentro es una experiencia formativa profunda y gozosa, moviliza en distintos rincones de nuestra geografía ánimos y sueños, compromisos y certezas. La emoción, la expectativa que desata entre ustedes la he visto y me contagia, pues es este un ejercicio de suma, de contribución y participación, de intercambio, de reflexiones concienzudas y certeras, de aspiraciones y de cambio, y en sueños, que son los elementos que transforman las realidades. Enhorabuena a una nueva era del pensamiento pedagógico contemporáneo, a una nueva forma de encarar la educación y sus designios, y sus futuros y sus esencias. El texto que he preparado se llama Celebración de la Pedagogía, porque estoy convencido de que es una de las grandes instituciones sociales que hemos construido los seres humanos a lo largo de la historia, del pensamiento pedagógico. Pido una disculpa inicial por presentar en primera persona la entrada a este texto, pero me ha sido imposible sustraerme a la tentación de compartir con ustedes que en este año sumo 35 años ininterrumpidos de ejercer felizmente mi oficio como pedagogo. Es decir, 35 años, madre de la mitad de mi vida, de haber egresado del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 35 años de crecer en este compromiso vital que la pedagogía ha significado y significa en mi existencia. Soy pedagogo por convicción profunda, porque un día en mi vida, en las entrañas del monte, el viento y el río, entre el cielo, el mar y la tierra, dotó en mí, después del largo crecimiento, el compromiso. Como saben, el compromiso es el resultado de la forma en que la pasión y la certeza copulan y se funden en el alma de uno, haciéndose esencia y sustancia, certeza de que es en la pedagogía en la que crece el bien humano y pasión para empujar y forzar los cambios pedagógicos que harán mejor al mundo. La pedagogía ha sido, para mí, una forma particular de viajar en el tiempo que me ha tocado. Tierra de sueños, utopías, de promesas y profecías, la pedagogía ha hecho que todos los empeños se hayan marcado por sus designios, sus dudas, sus verdades y sus misterios, sus incógnitas y sus respuestas. También ha sido y lo seguirá siendo hasta el final del viaje un proyecto de vida, una intensidad vital, una manera única de convivir y pensar en el mundo, desde resolver el día a día, de amar a mi pareja y a mis hijos, una imaginación autaz y rebelde que me mueve a idear otros y mejores universos, una manera creativa de crecer y de sumarme al mundo, a sus tormentas y paraísos, a su construcción permanente. La pedagogía es una reflexión humana sobre lo humano, sobre la humanidad, sobre nuestros destinos, es una forma peculiar de pensar el mundo y de encontrarle sentido. Puedo afirmar, por lo que este viaje me ha permitido descubrir, que el futuro que viene será pedagógico o no lo será. Para no dejar en retórica esta sentencia, quisiera explayarme un poco, sin dejar de reconocer la importancia cardinal que el pensamiento social y científico han aportado a la compresión y entendimiento del mundo, desde todos los ángulos, en los últimos 200 años, mucho más, y sin dejar de reconocer el crecimiento exponencial de la reflexión pedagógica, madurando sus esquemas y nociones, creciendo sus métodos y decidiendo cada vez con mayor precisión sus retos y respuestas, sin obviar nada al respecto, estamos, sin embargo, ante la necesidad de fortalecer, crecer y darle más autonomía y fortaleza al pensamiento pedagógico que auspiciamos. Pues hasta ahora predomina una visión bien intencionada, sin lugar a dudas, pero corta y desinformada en la mayoría de los tomadores de decisiones, en torno a los asuntos que son de nuestra propia naturaleza, como lo son el aprendizaje y su planeación y promoción institucional, la construcción del conocimiento y su conversión en proyecto formativo, los perfiles humanos con que sueñan en cada generación y tiempo las sociedades humanas. La crisis educativa que vivimos hoy en día y que aún se prolongará, sin poder afirmarse y será resuelta, lo he dicho en otras ocasiones, no es una crisis política, es una crisis de sentido, es decir, tener claro por qué y para qué nos educamos. Ello hace necesario un pensamiento pedagógico cada vez más rico en conceptos y categorías propias y de visiones menos subsidiarias en torno al suceder educativo. Quiero decir, por ejemplo, que una visión sociológica, jurídica, antropológica, antropológica, económica o psicológica de los asuntos educativos son importantes y necesarias, pero más importante es una visión pedagógica que desde la pedagogía, desde la ciencia de la educación, invoque las herramientas de todos estos campos del conocimiento y los subordine a la reflexión pedagógica, que les dé sentido y que enriquezcan su propio análisis, sin hacerlo subsidiario del pensamiento sociológico, jurídico o económico. Las realidades contemporáneas nos piden otro pensamiento, otro enfoque, que permitan entrar a la solución franca y firme del sinnúmero de tensiones y conflictos que saturan nuestras cotidianidades y las hacen, en muchos momentos, insoportables y desesperanzadoras. Nos exigen estas realidades y otras respuestas, pues las actuales resultan insuficientes, repetitivas, ineficientes y desfazadas de los nuevos entornos sociales, políticos, económicos, culturales y educativos. La pedagogía, que es una forma única de leer la realidad, desde el centro vital de la vida de cualquier persona que es su formación, guarda dentro de sí respuestas poderosas, nuevas, inéditas e innovadoras, necesarias para reencontrar el rumbo, para construir mundos que nos cobijen y nos lleven a mejores puertos y esperanzas. Y para lograr eso, necesitamos elucidar esas respuestas y ponerlas en práctica. Si bien por su naturaleza, la intención del pensamiento y la acción pedagógica siempre es positiva, no quiere decir ello que al final sus resultados sean los positivos que uno esperara. Y es que para las transformaciones profundas que la educación exige, son insuficientes las buenas intenciones. El tiempo que vivimos de enorme complejidad, en medio de sus crisis y tragedias, abren una gama de oportunidades a la pedagogía para idear, diseñar y llevar a la práctica propuestas de acción y solución educativa como nunca se nos había presentado. Y no tengo duda, sabremos construir las propuestas que requerimos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese sentido desde este momento, desde el momento en el que se encuentran ustedes en las aulas, transformándolas ya. La pedagogía es un lenguaje con el que desciframos y resolvemos la formación y la educación humana en sus contextos. Concibe a un ser humano y tiene la obligación de imaginarle mundos posibles. Y por ello, siendo como he señalado, la pedagogía, la creación humana sobre lo humano y sobrevivir, también es filosofía y más propiamente acción filosófica. De hecho, es en la mediación del pensamiento pedagógico y la acción educativa donde se propicia que la idea se convierta en realidad. Es en la educación debidamente sustentada, en una pedagogía sólida y consistente, en donde la reflexión filosófica, las corrientes del pensamiento, los paradigmas, los sueños del futuro y la aspiración humana construyen la posibilidad de constituirse como realidad, como entorno y como contexto. Por ello, necesitamos ser más audaces, más posados, imaginar mundos posibles y construirlos en consecuencia. Decía una sentencia y una frase que animaba a los cambios civilizatorios del año 68 del siglo pasado, seamos realistas, exijamos lo imposible, y creo yo y estoy convencido de que tenemos que ser realistas, tenemos que pensar lo imposible y hacerlo. En medio de miliadas de ideas y propuestas educativas, formativas, dentro y fuera del aula o del claustro académico, quienes nos profesionalizamos en estos ministerios, poseemos una peculiar manera de ver, observar, aprender, analizar, problematizar, teorizar, resolver la realidad, y esa es nuestra fortaleza. Nuestro perfil es nuestra fortaleza y tenemos que reivindicarlo constantemente. No cualquiera puede pensar la acción educativa con profundidad y con deseos de desentrañar sus misterios. Todo el mundo piensa la educación, pocos sabemos descifrarla y reconstruirla. Ahora, un mundo convulso y en crisis civilizatoria nos pide reivindicar logros y avances, pero también nuevas respuestas y nuevas miradas para enriquecer y transformar, desterrar, y si es necesario, volver a construir, volver a imaginar, por ejemplo, nuestra visión de la escuela. En realidad es esta la escuela que necesitamos, en realidad es esta la docencia que requerimos, gestión del conocimiento, la pertenencia del tiempo en la formación, poder profundizar en este elemento y componente fundamental del pensamiento pedagógico que es el tiempo. Nos dedicamos a trabajar sobre el tiempo de nosotros, tenemos que tener una posición ética y responsable al respecto. Tenemos que pensar en la organización del conocimiento dentro y fuera del aula, en la organización del conocimiento dentro y fuera del sistema educativo, escolar e institucional y pensar en términos de sistema educativo mucho más allá de las estructuras institucionales para encontrarlo en todo lugar donde una persona se esté formando, sea o no en la institucionalidad o en la escolaridad. Tenemos que pensar la evaluación y la calificación y superar esta cultura de la calificación que tanto daño nos ha hecho como sociedad. En el uso de las tecnologías tenemos que repensar otra vez en su reconstitución. No basta sembrar pierros en las aulas para suponer que se dan los cambios educativos. Requerimos de una reflexión que haga que el encuentro de la tecnología sea una experiencia virtuosa. Mientras eso no suceda, todos los esfuerzos, todos los recursos que se dediquen a implantar pierros dentro de las aulas no llegarán a buen puerto. Necesitamos pensar en los procesos contemporáneos de acreditación y certificación, en la idea de la educación básica. Se discute en este momento en el país la idea de lo básico e indispensable. Tenemos que tener una definición al respecto, no solo en términos de cantidad de contenidos, tenemos que pensar en los contenidos en términos del proyecto de vida humana. No puede haber una separación de la idea del contenido, el espacio de formación y la vida de la persona. Y ahí hay un tema en el que la pedagogía, el pensamiento pedagógico, la ciencia de la educación, tenemos un techo largo y una responsabilidad gigante por trabajar. Que no esté pensar en la educación superior, en las formaciones colectivas y en un largo etcétera que incluye la gran cantidad de miliadas y nuevas experiencias que a día a día aparecen en nuestros entornos y que tienen un impacto definitivo en la forma como pensamos y llevamos a cabo nuestra formación individual y en lo colectivo. Son muchos los obstáculos que hay que enfrentar, pues debemos encarar un discurso político muy desinformado y repleto de preconceptos. Asimismo, un imaginario social y colectivo cada vez más desencantado. Este imaginario social que es nuestra némesis, la némesis de la acción pedagógica, es el imaginario social en torno a lo que la educación significa y puede aportar. Y ahí tenemos que trabajar intensamente porque en esta alianza, con esta visión, con este imaginario colectivo radica mucho de los éxitos y de la posibilidad de los logros de la pedagogía futura. Tenemos que trabajar también en la forma en que este imaginario social atraviesa una crisis respecto de sus aspiraciones fundamentales y tenemos que considerar también un entorno internacional cada vez más invasivo y positivo, cada vez más desensibilizado respecto de nuestras realidades. Una estructura escolar e institucional generalmente ya desgastada y a comunidades educativas convulsionadas por despaces flagrantes respecto de las realidades en las que tiene lugar el esfuerzo educativo. Al mismo tiempo, el país ha crecido y reivindica en cada uno de sus ciudadanos y sus comunidades cada vez con mayor puntualidad sus derechos. Somos otras sociedades, no tenemos nada que ver con las sociedades de hace 10, 15 o 20 años, ya mucho menos de hace 100 años. Y en estas nuevas sociedades, cada una de ustedes, cada uno de ustedes, son personas, entidades en sí mismas que reivindican de una manera u otra sus derechos. Reivindicamos también, y si no lo reivindicamos, se nos impone la diversidad de la nación que vivimos, la diversidad de las culturas con las que convivimos y la construcción imprescindible de espacios de inclusión en su más amplia sección. Todo esto determina ya el hacer pedagógico presente y futuro y la forma como pensamos las soluciones que la pedagogía puede aportar a la realidad. Un país distinto se nos presenta cada día en la diversidad de historias y regiones. Más de 68 naciones en estos 2 millones de kilómetros cuadrados y más de 360 maneras de entendernos idiomáticamente. Que el proyecto monocultural que imponemos, que pretende sin éxito imponerse, lo reduce a uno solo. En esta diversidad de naciones, en esta diversidad de lenguas, pensamos y trabajamos sobre un solo proyecto cultural y eso de suyo, por principio, no puede ser posible ni puede continuar en los términos que se dan. Porque ello implica consideración o una posición determinada sobre la vida humana y sobre estos referentes, sobre el aprovechamiento y la riqueza conceptual que cada lengua por sí misma, por ejemplo, y que cada lugar, cada persona tiene que aportarle al enriquecimiento de nuestra convivencia diaria. La pedagogía no es una caja de herramientas, es un etos, una atmósfera, un cuerpo dinámico de saberes que permite analizar con propiedad al sistema de objetos de estudio que la animan. Estamos más allá de pensar a la pedagogía como exclusivamente trabajando los asuntos cerrados alrededor de la educación, porque el concepto ha evolucionado. Estamos frente a un sistema de objetos alrededor de la educación, de un sistema de objetos de estudios múltiples que hacen que la complejidad que conlleva la pedagogía nos enriquezca y nos dé la oportunidad de crecer en términos de pensamiento también para la atención de estos asuntos. Es una atmósfera, es un cuerpo dinámico de saberes la pedagogía que permite analizar con propiedad el sistema de objetos de estudio que la animan alrededor de la construcción del conocimiento y de lo que llamamos hecho educativo. Que hagamos esto desde escenarios escolares o perfiles profesionales de egreso en donde nos identificamos como pedagogos o como licenciados en ciencias de la educación para mí es irrelevante. Lo cierto es que desde ambos espacios se da una reflexión especializada sobre la formación humana en todo su transcurso, en todas sus etapas, en sus contextos y situaciones. Y si no es así, hay que hacerlo, porque el pensamiento pedagógico enlaza al ser humano con su tiempo y sus realidades. Y de no hacerlo, retrasamos la postulación de las respuestas que requerimos ya y con urgencia. El mundo de siempre, el de hoy, el de mañana, no será posible sin un proyecto humano. El proyecto humano es su formación y las múltiples estrategias que ideamos e instrumentamos para ello desde el campo profesional que ocupamos y avivamos diariamente. Ese ejercicio de definiciones e instrumentación de las acciones y procesos que hacen posible al proyecto humano es un proyecto pedagógico por naturaleza. Por eso, no hay proyecto social sin un sustrato pedagógico que le dé sustento. Por extensión, no hay proyecto económico sin un sustrato pedagógico que lo haga viable y no haya acción política ajena a la pedagogía. Y es por ello que reprendo que el futuro de bienestar, generosidad y equilibrio, incluyente y respetuoso en el que sabemos todos, será pedagógico o no será. Y por eso hay que construirlo. Muchas gracias.